¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, desde el confidencial, ConfiTV, ¿no? Que le llaman también, bueno, han estado haciendo una especie de balance de lo que ha sido este primer mes de emisión completo, ya completo, eso sí, de ni que fuéramos en TEN, ¿vale? La verdad que esto tiene varios prismas como lo podemos ver, ¿no? Lo podéis ver en comparación con Salvament L5 y podemos decir que es un auténtico desastre que va a ser cancelado o podemos ser realistas, objetivos, y es decir, entendiendo que no está en una cadena generalista, entendiendo que, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero yo me he encontrado con personas que veían Salvament, os hablo de familiares que les gustaba mucho Salvament, y que todavía a día de hoy no tienen ni idea de que en TEN están emitiendo, bueno, el nuevo Salvament, ni que fuéramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa desinformación está haciendo que no tenga más espectadores. La gente hace zapping por los canales conocidos, de la 1 hasta la 6 y poco más, realmente, ¿no? Quizás que siempre hay alguno que, no, a mí es que me gustan los documentales y tengo en el 8 y en el 9, tengo perfecto. A mí me gustan los deportes y en el 8 y en el 9 tengo perfecto. Pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, al no estar en una cadena generalista, hay que ser sinceros, y después de un año de parón de Salvament, el haber retomado con ni que fuéramos y tener una media de 200 y pico mil seguidores, espectadores de media, ¿no? En esas 4 horas todas las tardes, no está mal, ¿vale? Es verdad que yo pensaba que a lo largo del mes de junio iban a alcanzar cuotas de 450.000 espectadores, medio milloncito, pero claro, es lo que os digo, está faltando promoción por parte de ellos. No sé cómo lo van a hacer porque al final yo creía que con el boca a boca eso iba a crecer a lo largo de la semana y digo, bueno, por muy mal, muy mal, quemen los que los 400.000 espectadores, pero bueno, es verdad que al final andan en una horquilla de 200, 250.000 espectadores de media y que eso ya sí puede dar, con los anuncios, sí puede dar para pagar los salarios. No los que tenían antes, quiero dejarlo claro, ¿vale? No los que tenían antes, porque antes creaba mucho contenido. Y también vamos a hablar del nuevo de Luz, de Conchita, del Poli, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Vale? Parece ser que hay información. Lo que sí os puedo adelantar ya, y este sería un poco el titular, parece ser que van a echar el verano e incluso ya tienen pensado de retomar con algunos cambios, modificaciones y cositas nuevas en septiembre para volver con fuerza. Ahí yo creo que de aquí a fin de año la gente se va a ir enterando poco a poco y yo creo que sí puede alcanzar algo más, por lo menos una medida un poquito más alta. No mucho más, ya no voy a decir el medio millón, porque entiendo que no va a ser posible no estar en una cadena generalista, como os decía, de las principales, pero bueno, ¿que al menos les va a dar para poder tirar para adelante? Sí, sí, ¿vale? Dicho esto, el confidencial, los planes de futuro de Nick que fuéramos tras su primer mes de emisión en TEN. Bueno, el nuevo Sálvame ha impulsado a TEN, del grupo Secuoya, a su mejor dato histórico y además ha conseguido que el público juvenil se dispare durante la emisión del programa. Fijaros que era un público, si la gente mayor, que es la que le gustaba Sálvame, supiera que en TEN están emitiendo Sálvame, en su nueva versión ni que fuéramos, más la gente nueva que se ha enganchado a Sálvame, porque realmente a los chavales jóvenes, igual que ven cómo se destripan los youtubers, ven cómo se destripan esta gente, o sea, al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces, si se juntara eso, sería una bomba, ¿eh? Bueno, habrá ni que fuéramos para rato. El nuevo Sálvame ha confirmado su excelente estado de salud tras su salto a la parrilla de TEN. Cada día entre 200.000 y 250.000 espectadores sintonizan con el programa, convirtiéndose en la emisión más vista del canal. Y he de decir que desde que están ellos, hombre, estos 250.000 espectadores, como entenderéis, han hecho pupitas. Sonsoles no llega al millón desde yo no sé cuándo. Tardear anda a caballo entre los 700.000 y 800.000 espectadores. Así es la vida por debajo o igual. O sea, estamos hablando de unas audiencias que claro que ha hecho pupitas a tardear y claro que ha hecho pupitas y va a hacer más pupitas cuando tardear se vaya de vacaciones y no lo presentan a Rosa y todas estas cositas. Y con Sonsoles lo mismo, que en verano también, pues un mes se pega afuera. Yo creo que va a seguir haciendo pupitas. Yo creo que en el verano, si ni que fuéramos, continúa simple. O sea, y no se da ningún tipo de vacaciones. Es decir, van rotando entre ellos, ¿no? Ahora te vas tú, Kiko Matamor. Una semana te vas tú, Kiko Hernando. Una semana. Y siempre va a estar ni que fuéramos, que bueno, realmente así se han pegado casi todos los años. Quitando los dos o tres últimos años que se han dado una semana de vacaciones, el resto de años siempre han intentado ir rotando entre ellos y siempre tener a una presentadora, a un presentador y a cuatro, cinco, seis colaboradores o siete, ¿no? Yo creo que sí, que en verano pueden, aunque es verdad que el verano no es lo más, no es lo mejor, pero creo que ahí pueden coger bastantes seguidores, aunque a la larga, para septiembre me refiero, ¿no? Bueno, en su primera semana, ni que fuéramos, promedió un destacado 3-2. O sea, un 3-2, de verdad, siendo una cadena que nadie conoce, es bestial durante sus cuatro horas de emisión. Hay que recordar también que si no estuvieran en YouTube, también esto crecería. Mira, yo creo, ¿eh? Creo, creo, en mi opinión, que lo de YouTube acabará quitándose. Y por supuesto de Twitch, que allí la cosa funciona más suave. Yo creo que lo acabarán quitando y dirán, bueno, si podemos tener en vez de 250.000, 320.000 espectadores, mejor, ¿no? En la televisión y así nos pagan más. Y sacamos los extractos en YouTube. Yo no digo que desaparezca en YouTube el canal, pero sí que subimos los extractos, pero creo que ahí se están quitando espectadores, ¿no? Se autohace la competencia, ¿no? A ellos mismos. Bueno, en su primera semana promedió un destacado 3-2, como decía, durante sus cuatro horas de emisión. Pero llegan a alcanzar el 4,1, ojito, bestial, 4,1, en esa cadena, 328.000 en la resaca de la entrevista a Marta Riesco. Es decir, el día después de la entrevista a Marta Riesco, que fue bestial, 328.000 espectadores. Bueno, a punto de cerrar su primer mes de emisiones en TEN, el futuro de ni que fuéramos está más claro que nunca. El espacio que presenta María Patiño continuará más allá del verano. Bueno, regresará el próximo mes de septiembre a la parrilla con importantes novedades, según ha conocido, en exclusiva el ConfiTV. Ya sabéis que el ConfiTV también trabaja mucho con ello, que dan algunas exclusivas en la quickie ronda, y que por eso tienen información de primera van, ¿vale? Por eso me baso un poco en el confidencial, ¿no? Bueno, ya lo advirtieron ellos mismos días antes de arrancar en streaming de cuajar entre el público. Volvería después del verano y así será. El programa se tomará un merecido descanso durante el mes de agosto, aunque parte del equipo seguirá trabajando para ejecutar una serie de cambios en las instalaciones de fabricantes. Estudio, la productora aprovechará este parón para reorganizar los espacios, sobre todo después de la salida física de la redacción del antiguo Socialité, ahora en manos de la productora Fénix Media. Bueno, precisamente tras la reubicación de Socialité, la productora ampliará ligeramente el decorado actual de Ni que Fuéramos, además de habilitar los espacios técnicos como la sala de realización y edición, hasta ahora en manos del programa de María Verdoy. El programa de Patiño se acomodará en parte en el antiguo plató de Socialité, a pesar de estos reajustes, la productora no quiere acometer grandes cambios para así mantener la esencia con la que nació Ni que Fuéramos. Bueno, dicho esto, lo aclaro un poco. Ellos han hecho lo imprescindible para que quede un plato chulo, mono, sin grandes gastos, como estáis viendo ahí lo único que hay son cuatro decorados en plan low cost, baratitos. Es verdad que los sillones, pues bueno, pues tienen que comprar varios sillones, me imagino que incluso lo habrán podido conseguir con algún tipo de promoción y van rotando. Un día ponen una mesa, otro día ponen sillones, otro día ponen un sofá grande, como el de la izquierda que estáis viendo, ¿vale? Y básicamente van a ampliar un poco, como dice aquí, van a ampliar un poco porque es verdad que el espacio se le queda un poco pequeño. De hecho, uno de los problemas que ha habido es que hay mucha tensión, precisamente porque se ve todo muy pequeño. No creo que vayan a poner graverío, que estaba muy interesante el hecho de que siempre hubiera gente detrás de ello, que se le preguntara muy de vez en cuando porque alguna señora se riera o lo que fuera, ¿no? Y se podía interactuar y tal, y era gracioso, porque al final eso no es... eso son pisos, ¿vale? Y es un poco complicado al final de que haya gente... o sea, en un sitio donde hay vecinos y que estén ahí entrando 50 personas para hacer de público, no es lo apropiado, ¿no? Bueno, son oficinas y al final lo van a condicionar un poco más, lo van a ampliar un poco más, pero sin perder la esencia. O sea, que entiendo que van a ampliar un poco lo que es el plato, pero manteniendo lo que más o menos hemos visto. Pero sí que es verdad que vamos a ver un poco más de desahogo, porque es que eso es excesivamente pequeño. Eso es como un salón de una casa, prácticamente. Lo que desde aquí nos puede parecer muy grande, eso es el salón de una casa. Lo que pasa es, claro, ahí no estáis viendo una mesa, silla, ni nada de eso. Estáis viendo dos, tres sofás chiquititos y ya luego, detrás de la cámara, lo que hay es la terraza. O sea, justo detrás de la cámara, tampoco hay mucho más espacio. Bueno, fabricantes de estudio han logrado seducir a parte del público que cada día sintonizaba con ellos en Telecinco los registros de TEM, vienen cosechando desde la llegada de Nike Fóramos, son históricos nunca antes cosechados por el canal, ni en su media diaria, ni en su media mensual. La cadena de Sequoia ha logrado batir su propio récord histórico diario tras alcanzar una media de 1,8 de cuota de pantalla. Yo es que no sé si hay alguna forma, no sé si hay alguna forma de que TEM aparezca, por ejemplo, si se puede comprar. Yo no sé si esas cosas se pueden hacer. De que te aparezca en el 10, en el 9, en el 8, no tengo ni idea si eso se puede hacer. Que venga un poco de forma de predeterminada, si eso se puede hacer. Porque es que si eso fuera así, hombre, si estuviera dentro de los 9, 10, 12 programas, pues sí que es verdad que la gente tendría más accesibilidad a decir, oye, ¿esto qué es? ¿No? He coincidido y estoy viendo aquí, sálvame. Y no sabía, ¿no? Es que ya os digo que gente que veía y estaba enganchada a sálvame día sí día también, todavía me encuentro a día de hoy que he hablado con amigos, con familia y tal, y me dicen, ¿cómo, cómo? ¿Que estás hablando de qué? Ni que fuera, bueno, no sabes lo que es. No, no, pues él sabe, pero si tú lo veías, de verdad que no te has enterado. O sea, estoy flipando porque básicamente no tiene más espectadores porque no lo saben, ¿eh? Bueno, y por si fuera poco, los kickers, que es como se les llama a ellos, también han mordido un importante trozo de la tarta más golosa para los anunciantes. Destacan en el taller comercial del público joven, adulto, 25-44 años, superando muchas ocasiones a cadenas comerciales como Televisión Española, Antena 3, e incluso Tele 5 a esas mismas horas de la tarde. Ya sabéis que el tema de los targets también es importante, no es lo mismo anunciar algo para jóvenes que para personas mayores, que para de mediana edad, y en base a eso también, pues pueden ganar más dinero con los anunciantes, ¿no? En datos absolutos, Antena 3 y Tele 5 no han sufrido el salto de ni que fuéramos a la televisión lineal. Sin embargo, el programa de Fabricante Estudio está cosechando unos impresionantes registros en el target de 25-44 años, tal es el seguimiento de estos jóvenes adultos que incluso han llegado a superar los datos que diariamente logran las principales cadenas del país. El gráfico publicado por GECA refleja perfectamente la revolución que ha supuesto la llegada de ni que fuéramos a la parrilla de TEN. Bueno, ya no me voy a meter tampoco en este tipo de... Mira, si veis la verde, aquí pone, y si veis la azul, pero bueno, ya sabéis más o menos los datos que os he ido dando anteriormente y que están bastante, bastante bien, insisto, estando en una cadena poco usual y poco conocida, o prácticamente desconocida. Este singular experimento que mantiene su emisión en las principales plataformas en redes sociales, YouTube o Twitch, promedió durante sus dos primeras semanas de emisión en streaming 34.971 usuarios dispositivos. Tras su salto a TEN, la cifra ha bajado a 22.873 usuarios dispositivos. Evidentemente, la gente que se ponía YouTube en la televisión o lo veía en el móvil ha dicho, es más fácil para mí la televisión, directamente lo pongo en TEN. Es verdad que ahí no pueden ver durante los anuncios lo que hablan, que bueno, normalmente está Escaleto o con Kiko Matamor o con Belén, o está mientras que el resto descansa, o con Víctor y bueno, pero bueno, es un ratito de nada, ¿no? ¿Habrá versión de luz del ni que fuéramos? Es algo que están solicitando, que Escaleto lo dice mucho. Oye, me están pidiendo un de luz, un de luz. Y bueno, básicamente os voy a resumir porque ya lo he leído. Conchita se integra dentro, ya lo hemos visto, ¿no? Esta semana pasada con Marta Riesco se integra dentro cuando sea necesario. Además, ella no es de Madrid, parece ser que era de Zaragoza, si no recuerdo mal. Y ella, pues bueno, cuando se la solicite va a echar dentro del programa ni que fuéramos. En un principio no se tiene pensado de luz, no se descarta, pero ni siquiera se ha puesto sobre la mesa el pensar en hacer en un de luz. Lo único que quieren ahora mismo es reforzar lo que tienen, subir a audiencia y una vez que esté reforzado eso, pues ya se pensará si se hace o no. Pero en un principio yo creo que no compensa. Yo creo que ahora mismo no compensa. Yo creo que ahora están los cecados con mejorar audiencias ahí. Aunque yo creo que en muchas ocasiones no estaría mal. No hay mal que por bien no venga. Yo sé que ahora mismo sería un poco como una inversión un poco al aire, pero yo creo que no estaría mal, ¿eh? Yo creo que no estaría mal porque la gente también se enteraría del de luz, se le daría mucho bombo. En fin, al final la gente también lee por internet las noticias y muchas veces el hecho de que se pueda hacer un de luz ya, que insisto, por ahora se dice que no, ni siquiera se lo plantean. Ahora mismo quieren reforzar la tarde, pero yo creo que sería interesante probar ya. Estamos hablando de que no tienen por qué hacer cuatro horas. O sea, pueden hacer dos horitas y media, cosas así. Algo un poco más cortito y ya está, porque entiendo que los salarios no son los mismos. ¿Vale? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar buenos datos de audiencia. Pueden ser mejorables, por supuesto. Yo creo que van a ser mejorables, pero yo creo que esto tiene largo recorrido. He visto por ahí que hay quien dice que no, que cancelado para nada. Esto se puede sostener así. Se puede sostener así, tal y como están. Están generando un dinerito en Twitch, en YouTube y están generando un dinero en Ten, con lo cual entiendo que sí. Y aparte que ya os digo, esta gente no son tontos. Saben lo que hacer, saben que empiezan a mover y van a ir creciendo poco a poco. ¿Vale? Dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.